¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas. La Asamblea Nacional vive momentos muy tensos en donde la injerencia de la política y de la justicia quieren hacer cambiar las cosas a su antojo. El superintendente de bancos es, digamos, grita la discordia entre todos y lo que venía haciendo Aparicio Caicedo, uno de los principales asesores y ayudantes de Guillermo Lazo, que con su llamaba trataba de cambiar el panorama a su gusto y conveniencia. Sin embargo, también ya hay hasta amenazas de parte del Ejecutivo en donde buscan que estos 70 asambleístas que permitieron la posición oficial de Raúl González en la superintendencia de bancos sean destituidos. Para eso vamos a conversar con Ferdinand Álvarez, asambleísta de la bancada de UNES. Vamos a conversar sobre el tema. Espero sus comentarios y por favor ayuden, apoyen este video dando su like, que se vea ese apoyo, ese like, esa suscripción. Suscríbase ahora y nos ayudarías también enormemente compartiendo en tus redes sociales. Recuerda que este espacio lo único que hace es informarte y por lo tanto necesitamos de tu apoyo a través de que tus donaciones, tu superchat y todo aquello que nos sirva para que nosotros en este espacio podamos seguir informando con la verdad. Ahora sí, empezamos con la entrevista que ya tenemos a nuestro invitado aquí en la pantalla sin corbata. En la pantalla sin corbata lo tenemos ya al asambleísta Ferdinand Álvarez y desde la Asamblea Nacional, ojo, no es que en cualquier otro lugar, desde el mismísimo pleno donde están dándose un millón de cosas y para empezar, bueno, bienvenido primero, creo que es la primera vez que lo tengo aquí en el programa, la verdad, sí, la primera vez, y vaya primera vez iniciar con esto diciéndole, oiga, lo quieren destituir, sí saben. El presidente mandó a Francisco Jiménez a decir en declaraciones en medios de comunicación que aquellos 70 que permitieron la posición oficial del señor Raúl González, tienen que ser destituidos. Kevin, buenas tardes, buenas tardes a toda tu distinguida audiencia. Primero, gracias por la invitación, espero no sea la última, además. Y sí, estamos aquí desde el pleno de la Asamblea Nacional. A ver, ¿sí lo escucha? Sí, perfecto, sí. Sí. Bueno, estamos aquí desde el pleno de la Asamblea Nacional, una sesión ahorita número 789. Bueno, varias cosas, ¿no? Y todo este tema de la declaración bastante, digamos, desconocedora, por decirlo de alguna forma, del ministro de gobierno y emocional, por otra forma también, lleva todo un análisis, tanto político como jurídico. Y ahí yo quisiera iniciar en lo político. En lo político, ¿qué es lo que tenemos, Kevin? Tenemos un gobierno que lamentablemente no responde a un sistema de seguro social, no responde a un sistema de salud, no responde a un sistema de trabajo, no responde a un sistema de seguridad. Tenemos un país que lamentablemente está hundido en una debacle y sus operadores denotan la ineptitud de gobernar en bienestar de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? El presidente Lasso pensaba que iba a administrar una empresa y no que iba a administrar un estado y ser él el gobernante en favor de todos los ecuatorianos, no de su banco. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes ven, ahora a último se tomaron la superintendencia de bancos de igual forma como se tomaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomándoselo por asalto a través de la Policía Nacional, a través del sistema de justicia con acciones de protección, a través del Ministerio del Interior. Son los mismos organismos que ahora han actuado. Ahora bien, vamos al ámbito jurídico, que es el que más me gusta. ¿Por qué lo digo? Porque en el ámbito jurídico se desbaratan todas estas artimañas que ellos pretenden armar y vender humo a la ciudadanía. Primero, nosotros como Asamblea Nacional cumplimos una función de acuerdo a las atribuciones que se nos competen, es la de posesionar. Nada más. Teníamos una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que establecía la designación de una persona como superintendente de bancos. Nosotros cumplimos con la posesión. Y ahí seguro la ciudadanía va a decir, sí, pero existía alguna decisión judicial. Vamos a la decisión judicial. La decisión judicial que establecía, establecía una medida cautelar en contra de quién? Del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no de la Asamblea Nacional. Nosotros no fuimos parte nunca de ese proceso. A nosotros como Asamblea Nacional no se nos demandó, eso es importante que tengan claro. A nosotros la jueza Marisa Ibarra ordena notificar, y esto es chistoso, ordena que el Consejo de Participación Ciudadana notifique a la Asamblea respecto a un acto que le correspondía a la jueza misma. ¿Pero por qué hicieron esto? ¿Por qué árbol que nace torcido, como dice la canción, jamás su tronco lo endereza? ¿Y por qué? Mire, Kevin Ecuatoriano, en derecho constitucional y en el sistema jurídico nacional hay una figura que se llama la legitimación activa. Cuando usted o yo, cualquier ciudadano tiene algún derecho adquirido sobre una acción y yo puedo ser parte de ese proceso. ¿Quién demanda aquí? Es una persona que no tenía derechos individuales adquiridos sobre la designación del súper de bancos, una persona X. ¿Y cuál es el problema? Esa persona no tiene legitimidad activa. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué sucede con aquello? Y lo que sucede con aquello es que ya la Corte Constitucional en una sentencia indicó que cuando no existe legitimación activa, estas demandas nacen mal. Y si nacen mal, no son ejecutables. Ese es grave problema. Ahora, al no ser ejecutable esa sentencia, nosotros como Asamblea Nacional al no ser demandados, no dijeron, perdón, no pueden ustedes hacer esto porque hay una medida cautelar. Nosotros, bueno, nos abrimos de hacer ese día eso. Pero después de aquello, si se dictó una sentencia, no fue en contra de la Asamblea Nacional. Nosotros ya teníamos una decisión del Consejo de Participación y teníamos que cumplirla. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que la sentencia era inejecutable y ineficaz? Porque quien demanda no tiene la legitimación activa. Y eso es importantísimo. Porque ya cuando vaya a la Corte Constitucional, seguramente la Corte Constitucional se va a pronunciar en ese sentido. De que al no existir legitimación activa, esa decisión no era ejecutable porque ni siquiera esa medida cautelar tenía que haber sido conducida. Pero ¿por qué sucede esto? Y esto es importante, porque bueno, si existen todos estos argumentos, ¿por qué se da? Porque hay ciertos abogados, incluido el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mencionan lo que dice un artículo de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional. Pero lo que no dice es que la Corte Constitucional ya ha interpretado ese artículo y la Corte Constitucional, al ser el máximo organismo de interpretación constitucional, puede hacer ese tipo de interpretaciones. Y ya hay una sentencia al respecto. Por ejemplo, la que dice el presidente del Consejo de Participación, carece no solo de argumento legal, sino que responde a una decisión política de su jefe, que yo le digo que es el presidente de la Corte. Ahora, es una decisión política totalmente, 100% segura, real y evidente. Con todo lo que me explicaste, que es muy, aunque por un lado complejo, pero por otro lado tiene su mecanismo, que quiere igual tramitar la siguiente eterna. O sea, pasarse por donde tú ya sabes, mecanismos, el procedimiento como tal, el debido proceso, y sencillamente buscar otro grupo más. Que por cierto, lo dijo hoy día Salvador Quispe, dijo en unas declaraciones que esto le sirve al gobierno a elegir bien los nombres para que en un futuro, cuando quiere elegir otras autoridades, elija a la gente que realmente quiere que esté. A ver, hay dos cosas. Y es importante eso, porque es una eterna que nació del gobierno nacional. No la envió la Asamblea, no la envió la bancada de la Revolución Ciudadana, no la envió Ferdinand Álvarez, la envió el propio presidente de la República. Y por ende, se entendería que estas personas gozaban de la confianza. Pero ¿qué es lo que resulta? En el camino ellos se dan cuenta de que las personas que estaban ahí, al menos quien quedó, entiendo, porque así lo han dicho ellos, era una persona técnica y que iba a hacer un trabajo técnico y no político. Y ahí es la pregunta. ¿Qué esconden el presidente Lazo y sus diferentes grupos para pelear tanto la superintendencia? Recordemos Pandora Papers. Recordemos la venta del Anco del Pacífico. Recordemos también los cobros indebidos. Hay muchas cosas ahí y hay muchos intereses de miles de millones de dólares que se están jugando y es por eso este abuso vulnerando. Y esto es importante que, mira, han destruido la institucionalidad judicial, han destruido la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, han destruido la institucionalidad del sector del poder ejecutivo. Y eso, eso nos lleva a una clara determinación. No solamente es que hay inoperancia para administrar el Estado, sino que además hay una inoctitud y una mala fe. Porque si no lo saben hacer, lo mueren es que hubieran dado un paso al costado y que lo hagan personas que sean capaces. Pero entrando en esto, se me olvidaba una idea también muy importante en cuanto al tema del superintendencia de bancos. Ustedes recuerdan recuerdan que un día antes, en el Cristo de Consuelo, hubieron un sinnúmero de muertes por atentados de bandas delincuenciales. Y resulta que al otro día, amanece acordonada por la Policía Nacional, la superintendencia de bancos parten de la piel como en Quito. Entonces, a ver, o hay policías o hay intereses que cuidar nada más y no les importan los ciudadanos. ¿Y cuáles son las prioridades del gobierno? Porque no responden a un interés. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho. O el gobierno, no, su prioridad siempre ha sido la banca y así lo ha demostrado el día de hoy o es los ciudadanos. A nosotros nos preocupan más los ciudadanos Kevin y amigos. Y es por eso que nuestra actitud siempre va a ser firme. Claro, frente a las amenazas de institución que, dicho sea de paso, no lo pueden hacer ellos. ¿Por qué digo que no lo pueden hacer? El único organismo que lo puede hacer es la Corte Constitucional a través de una acción de incumplimiento. ¿Los temáculos pueden llegar hasta la Corte Constitucional? Ahora, pueden llegar a la Corte Constitucional, pero hay una sentencia de la Corte Constitucional que determina que primero se deben de conocer las acciones extraordinarias de protección. Y es importante que tanto tú como la ciudadanía conozcan. Esta medida cautelar está sujeta a una apelación todavía. Esa apelación ni siquiera se ha dado. Luego de esa apelación viene una acción extraordinaria de protección. Y ya la Corte Constitucional en una sentencia ha dicho, señores, yo para conocer una acción de incumplimiento primero tengo que resolver la acción extraordinaria de protección. Y esa ni siquiera está la apelación, ni siquiera está la acción extraordinaria. Pasará mucho tiempo para que eso llegue. Entonces, es ese tipo de miedo que pretenden vender bajo este tipo de amenazas que pretenden gobernar. Kevin y amigo, no podemos estar sometidos o no se puede gobernar a través de los juzgados. Si ya se tomaron por asalto el Consejo de Participación Ciudad de Control Social, no nos sorprenda que pretenden hacer lo mismo con la superintendencia de banco, vulnerando todo principio legal y constitucional. Porque quien tienen ahí no es un presidente. Quien tienen ahí es un ex-candidato del movimiento CREO y que ahora está ocupando la presidencia, habiendo entrado por la ventana. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, usted dijo una palabra muy interesante, ¿no? El miedo que quiere instaurar. Yo pregunto, con una sub-pregunta sería, ¿Perdinand Álvarez tiene miedo? Y segundo, ¿miedo por qué? Tranquilo, déjame desarrollarla. Porque usted también hace una denuncia a París Ocaicedo, que fue donde todo esto se originó. Y la frase célebre de Aparís Ocaicedo es, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver lo que va a suceder. ¿Cómo avanza este proceso? ¿La Asamblea Nacional va a mirar un juicio político contra este señor? A ver, primero, voy a empezar por lo último. Lamentablemente, el señor Aparís Ocaicedo, cuando era consejero ad honorem, no era sujeto a control político. Por lo tanto, los hechos que él desarrolló en esa época no son sujetos al control político de la Asamblea, pero sí son sujetos al control social que nosotros como Asamblea podemos hacer. Quizás no puede ser ni destituido ni censurado por la Asamblea. Pero yo, desde la Comisión, como presidente de la Comisión de Transparencia, Participación Social y Control Social, sí hemos realizado el control social, precisamente, desenmascarando que esta figura no era más que una alcahuetería del presidente hacia su círculo más íntimo para que no tuvieran responsabilidad política. Pero lo que se olvidó es que sí tienen responsabilidad civil, administrativa y penal. Y es por eso que yo presenté una denuncia contra el señor Aparís Ocaicedo Castillo, esperando hasta la fecha que la fiscalía se pronuncie. Ahora bien, si yo tengo miedo, primero que no tengo miedo al llamado de destitución, a ese fantasma que una vez más el gobierno pretende instaurar en la Asamblea. Primero que no tengo miedo porque conozco absolutamente el marco constitucional y el marco jurídico. Sé lo que deben de hacer, sé lo que puede pasar. Hemos analizado todos los escenarios y estamos absolutamente seguros de que no va a ocurrir aquello ni este año ni tres años. Primero. Segundo, si tengo miedo por la denuncia que le presenté al señor Aparís Ocaicedo, Kevin, en mis actuaciones en lo privado, porque yo era abogado en mi ejercicio, en mis actuaciones en lo privado y ahora en lo público, estoy actuando de la misma forma. No actúo ni por emociones ni por miedo. Por miedo ni las emociones me mueven a mí. Así que por ese lado conmigo se van a cansar de lanzar amenazas o fantasmas que quieren instaurar. Y es por eso que aquí, dentro de la Asamblea, he coayuado a que los compañeros que, un poco como tú bien decías, es complicado entender este ámbito constitucional, logren entenderlo de forma más digerida y que de esa forma ellos pierdan el miedo a este fantasma. Porque quizás no es miedo, pero ese fantasma está ahí y ya hoy día hemos conversado de todo. Queda absolutamente claro. ¿Y los 70 compañeros? ¿Se siente tensión en la Asamblea Nacional? No, en absoluto. ¿No? Ok. En absoluto. Hemos conversado el día de hoy. ¿Cuáles son las bancadas específicamente de estos 70 votos asambleístas? Tenemos la bancada, la bancada de la Revolución Sodana, la bancada del Partido Socialistiano y ciertos asambleístas de Tachacuti y otros asambleístas independientes. Ahora, ¿este grupo así mismo de 70 asambleístas iría en una eventual investigación y juicio político al Consejo de Participación Ciudadana que cree que está en la cola? A ver, nosotros, esta mayoría de coincidencias que tenemos actualmente en la Asamblea Nacional, estamos claros de una cosa. Nosotros no defendemos a personas, defendemos la institucionalidad de todas las instituciones, incluida la Asamblea Nacional principalmente. Y si usted, el día de hoy, si usted me pregunta, el día de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana y el Partido Social, esa nueva mayoría gobernista, ¿merece una censura y una destitución y una censura? Yo te voy a responder con absoluta certeza que sí. No solo por los hechos que generaron incógnito, sino que ellos han demostrado que no están ahí respondiendo a los intereses de los ecuatorianos, sino que están ahí respondiendo a órdenes del presidente Lazo. Y esa institución no se puede politizar. Desde el momento en que se politiza esa institución, se desnaturaliza la propia creación de esa institución. Solamente para terminar un comentario, le entrevisté a Sofía Almeida, que es justamente vocal de este Consejo de Participación Ciudadana, expresidenta, que fue sacada de paso. Yo le hice una pregunta y le dije, esto solamente va a ser la punta del iceberg, porque si vienen otras designaciones importantes también, va a haber el mismo problema. Y me dijo, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que esa va a ser muchas de las muchas rayas del tigre, que al final del día va a pesar para una investigación de parte de ustedes hacia el Consejo de Participación Ciudadana. Nada más que... Es que Kevin, esto no solamente debe de quedar con la destitución y censura del Consejo de Participación. Esto tiene que acabear responsabilidades civiles y penales de esta nueva mayoría que se trataron para tanta destrucción del Consejo de Participación. Imagínense que ahora este presidente, hermano Muñoz, al momento en que le llega la terna, ¿qué es lo normal y lo legal que tenía que hacer? Porque es un cuerpo colegiado. Decir, señores integrantes en Consejo de Participación, pongo en conocimiento de ustedes esta nueva terna que ha enviado el presidente de la República. Y de ahí mandar a la Comisión Ciudadana General. Lo que hizo él, porque no le dieron quórum ese día, fue remitir directamente a la Comisión Ciudadana. Es decir, arrogándose una función que no le correspondía, porque le corresponde al pleno del cuerpo colegiado. Y eso es lo que él ha hecho. Entonces, si lo hizo eso ahora, tónganse a pensar ustedes. ¿Es capaz de otras cosas? Es capaz de eso y mucho más. O sea, de eso no nos queda duda alguna. Mientras él cumple los intereses del presidente Lazo, el señor París Otercero, él es capaz de hacer eso y muchísimo más. De eso no nos queda duda alguna y ya lo hemos comprobado. Y aquí te doy también una premisa. El día de hoy nosotros, como Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a las 18 horas 30, vamos a sesionar y voy a poner, yo como presidente voy a poner en conocimiento de los integrantes de la mesa legislativa, un informe que recoge toda mi investigación respecto a la posesión, a la designación de Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De aprobarse el informe, recoge una recomendación que es derivar a la Fiscalía para que se investigue una posible usurpación de funciones de la parte de Hernán Ulloa. Porque a nuestro criterio legalmente procede. Y ahí la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Perfecto. Feridán Álvarez, asambleísta de UNES, desde el Peno de la Asamblea Nacional. Para la pantalla de Sin Corbata le agradecemos muchísimo por el espacio. Muy claro, preciso y conciso las respuestas y lo que el pueblo ecuatoriano necesita conocer. Muchas gracias. Kevin, a ti, a toda la audiencia. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Chao. Tuvimos en la pantalla de Sin Corbata a Ferdinand Álvarez. Obviamente, tenemos las primicias aquí. Con primicia al final, ojo. Un informe que llamaría directamente a Fiscalía a que lo investigue Hernán Ulloa. Y todo lo que se merece recibir el Consejo de Participación Ciudadana de Investigación, Juicio Político, Denuncias y demás, señoras y señores. Quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinas de lo que acabaste de escuchar? Voy a estar muy atento. Déjale tu like al video, compártelo, suscríbete, porque se viene muchísima más información. Y para avisarles, en pocos días tendremos a Raúl González y su abogado, Raúl González, el superintendente de bancos, que está inmerso en toda esta polémica, en la pantalla de Sin Corbata. Un abrazo a todos. Nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.